Un año más, presentamos las actividades de nuestro Ateneo vecinal y este año hay una novedad y es que se van a abrir en todo lo que queda de curso, de año. Por tanto, tenemos todo lo que queremos hacer, pero algunas conferencias, algunas charlas, algunas actividades aún no tienen su fecha, porque va a depender de las asociaciones vecinas que las van a pedir cuando las vean conveniente. Si tenemos ya siete u ocho fijas con fecha, porque, claro, a medida que se va llegando la hora, pues hay que poner sus fechas y sus cosas. Entonces, de las que tenemos fecha ya, pues, por ejemplo, mañana se va a presentar a los mayores vecinales del Ateneo con un concierto de la Coral Virgen del Inarejo. Esto será mañana a las cinco y media en el Pósito. ¿Cómo hemos planteado este concierto? Pues a los abuelos no vamos a llevarlos ni a mítines ni a ninguna cosa de estas. Lo hemos planteado como un regalo de la Federación de Asociaciones Vecinales y la Coral a los abuelos del Inarejo, abuelos y abuelas. Y ya está, sin más dilación. Es como cuando se regala un ramo de flores y dice, y esto no es porque sea tu día ni tu santo. Esto es porque sí, porque te lo mereces y punto. Pues en este caso es lo mismo. Al día siguiente tendremos una cata de aceite a las ocho de la tarde, que será aquí. Y al día siguiente, el día 9, pues, iremos a la Asociación Vecinal de la Esperanza, donde hay una conferencia sobre la historia de Linares. En concreto se llama, algunos lances, algunas experiencias de la historia de Linares a través de un cuadro, el abadá Don Natalio Camarero Solana, que actualmente es el director, me parece que… No sé si es director, director, ¿no? Director del Centro de Estudios Linares. Y el día 10, de eso ya explicará con un poco más de detalle Mercedes, es la de Mujeres Vecinales, que será aquí en la Federación. A continuación vienen, pues, una… Bueno, al mismo tiempo se han hecho a andar ya cuatro exposiciones de cuadros, unos cuadros y láminas. Dos de ellas están en colaboración con el archivo de Linares, el archivo municipal de Linares, que son la de los años del Hierro y la de los años 90. Esas dos, que ya en algunos sitios ya las hemos llevado, se van a seguir llevando a todos los demás sitios, a todas las demás asociaciones vecinales. Y hay otra, veréis, las paredes aquí están un poco blancas, pues, se han llevado, la han pedido así. Hoy es el primer día que la van a abrir en la asociación vecinal La Esperanza, que es la de Historia del Movimiento Vecinal. Y otra es una que nos cedió Castuluna, que era una serie de láminas preciosas de lo que nos hemos perdido. Monumentos, sitios, casas, detalles en Linares, relacionados todo con la escultura y con nuestra historia. Que, desgraciadamente, ya no están en Linares. Unos se han tirado por una cosa, otros se han caído, otros han volado. La cuestión es que, por eso se llama la exposición, lo que nos hemos perdido. Esas cuatro exposiciones ya están en marcha. Una ha estado en la Andaluza, la otra, digo, en La Esperanza. La otra está actualmente en Los Sauces y, posteriormente, en Santana, los jóvenes que han pedido también otra. Y después irán pasando por las distintas asociaciones. Una propia que estamos elaborando nosotros, que esa será a final de año, cuando la presentemos. En los temas que le afectan más directamente, se llama Barriadas de Santana, Asociación de Vecinos de Santana. Pues quieren una conferencia donde estén los sindicatos, donde estén los del colectivo C. Y se va a hacer una conferencia allí que se llama Cinco años de esperanzas rotas, que será en Santana. Hay otra, que es una visita guiada, que también está solicitada ya, esperando fecha. Ponernos en contacto con los museos para que nos digan el día apropiado. Visita al Museo Arqueológico y Expósito. Son la misma gente que el año pasado visitaron el cástulo, el enclave arqueológico, y que este año van a ver lo que hay de cástulo aquí. Otra es una visita al Parlamento de Adoluz. También la tenemos ya, esa será en septiembre. También está apalabrado, nos falta ya el día, la fecha concreta, para ir apuntando gente al autobús para llevar. Luego tenemos previsto con Facua, pues, una serie de charlas. Esta no será una, posiblemente sea más de una, en las asociaciones que lo pidan, para hablar sobre la hoja de reclamaciones o la factura de la luz, que son dos temas importantes, al menos lo consideramos. Lo de la factura de la luz ya la hemos llevado a dos sitios concretos, ha tenido bastante aceptación. Actualmente está muy en vigor, porque está viendo sus pros, sus contras y no sé qué más. Y luego tendremos, lógicamente, la de participación ciudadana. Y queremos tener una concreta que se llame medios de comunicación. Entonces, para esto estamos intentando traer a alguien que nos pueda hablar de cómo está hoy día la prensa escrita o la otra. Otra conferencia sería sobre problemáticas de los niños en edad escolar. Pues, no sé si son autistas, si son de especial atención, si son… Esta nos la han pedido también la Asociación de Vecinales de La Vega. También se está montando, buscando quién pueda hacerlo. Y una sobre el bullying, que posiblemente se agrupe con la de transsocialidad, puesto que la primera, que es la que se va a tener el viernes, pues empieza a desarrollarse con bullying. Es decir, con problemas de estas criaturas en su clase y tal. Pero de eso, como ya he dicho, Mercedes, le cedo la palabra para que nos diga. Aparte, todo esto, digamos, son cosas puntuales. Pero a lo largo del año, este año, hay algunas asociaciones que ya vienen haciendo una especie de, si no Ateneo, una especie también de conferencias y charlas, que a ellos nosotros les agradecemos muchísimo. De hecho, pues si han copiado lo que estamos haciendo nos parece extraordinario, porque ya vamos ampliando mundo, ampliando terreno y eso es bueno. Y luego, mujeres vecinales, que a lo largo del año, pues me parece que este ya es el segundo o tercer curso que hacen y tienen preparado otro. Esto está… Toda la semana hay una o dos charlas o conferencias o cursos que están haciendo. Pues, como ha dicho Juanjo, nuestro presidente ya está en marcha el Ateneo de este año. Y lo que las mujeres vecinales intervenimos en todas las actividades que hace la federación. No en vano nosotras pertenecemos a la federación y estamos, bueno, pues en su sede y pertenecemos a su junta directiva y lo programamos todo. Pero siempre hacemos alguna cosa que nos compete más particularmente y es el tema que llevamos el día 10, o sea, este viernes, sobre la transsexualidad. La transsexualidad es algo que ya está haciéndose visible, no que antes no existiera, sino que ahora se está haciendo visible y se están poniendo los medios que tienen que… Para este gran problema que tienen algunas familias. Y, como no podía ser de otra manera, en Linares también hay personas y familias que están pasando por esta tesitura de tener una persona transsexual dentro de sus hijos. Y a las demandas de algunas mujeres que realmente conocen estos casos. Es por lo que estas personas y nosotros nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Transsexuales de Córdoba, que también a su vez está unida con otra de Madrid, que es donde ellas se ponen de acuerdo o pertenecen para poder darle una solución. La solución que es, lógicamente, este es un problema en el que no está de acuerdo cómo se siente uno a cómo aparece una, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que irle dando el cambio porque se ha visto que, desde luego, lo más importante de la persona es lo que siente y lo que ella se piensa que es, independientemente del cuerpo que tenga. Por lo tanto, lo más importante es el interior que viene a corroborar otras muchas cosas con respecto a esto. Entonces, tenemos muchísima ilusión de poder ayudar a la Asociación de Córdoba de Transsexualidad y a las mujeres que tienen este problema para poderles, bueno, pues manifestar y darle a todo Linares esta visibilidad que realmente hasta ahora no se había hecho. Luego, por supuesto, estamos de acuerdo en todo lo que ha dicho Juanjo y en todo lo que sea de la historia de Linares, lo que es de todo, por supuesto, pero que es lo que se refiere a los niños y a los problemas de acoso escolar, de bullying, de todo, de problemas, de necesidad educativa especial y todo eso que tienen los niños y las niñas, pues es que somos nosotros mismos, los que tenemos esta circunstancia. Como no sean algunas asociaciones instituidas, no se dan estos temas, no se hablan estos temas. Por lo tanto, pues nosotros cogemos ese relevo y en este Ateneo es donde lo vamos a poner de manifiesto. Así que yo, por mi parte, nada más que desear lo que digo siempre, las asociaciones… Sabemos que la participación en general varía, como no vaya por los intereses de cada cual, ¿no? Pero en el Ateneo lo que sí debería de ser es que si se hace el esfuerzo de tener todas estas actividades en cada una de las asociaciones para que vayamos conociéndolas, para que vayamos participando de los problemas que tengan y de las actividades que tengan, pues por lo menos que lo conozcan y que vayamos unas y unas a las actividades que hacen los demás. Que si yo soy de una asociación, pues me vaya a la otra, no solo porque me interese el tema, sino porque estén respaldados. Y por otra parte, pues bueno, dar las gracias. Mujeres vecinales, todo el año, porque pedimos subvenciones al ayuntamiento, todo el año estamos haciendo actividades y talleres, pues generalmente de autoestima, generalmente de conocimiento de la propia persona psicológicamente. Y por supuesto, lo nuestro principal, que es luchar contra la violencia de género, porque es algo que existe y que tenemos mucha gente, muchas mujeres a las que ya le hemos dado la salida que hemos podido y que hemos, y bueno, con todas las instituciones y que ya, pues bueno, pues están bastante integradas dentro de la sociedad y estamos muy contentas en eso, aunque es algo que no se va a terminar nunca. Por mi parte… Todos sabemos lo que es la participación ciudadana, lógicamente es la inclusión de los ciudadanos, ciudadanas, para que de una forma democrática y sin pertenecer a ningún partido político, luego cada cual en sus entrañas que haga lo que tenga que hacer, pero pueda tener conocimiento de primera mano de las decisiones del equipo de gobierno, porque en Linares todos sabemos desde hace muchísimos años que la federación, los vecinos y vecinas de la ciudad, a través de la federación y de las asociaciones vecinales, tienen participación en todas las comisiones que hay en el ayuntamiento, de cada área, de cualquier área. Entonces, con respecto al Ateneo Ciudadanos de este año, habréis visto que, y según ha explicado Juan José Reca y Mercedes, que bueno, que presenta un amplio programa de actividades donde va, pues, de todo. Juanjo está aquí ahora poniendo fechas, algunas que tiene ya definidas, parece ser, pero que va, pues, desde exposiciones, charlas, coloquios, mesas redondas. Mañana se inicia, ¿no?, con esta actividad, con esta intervención que va a hacer la Coral Virgen de Linarejo en el expósito. Y, bueno, que estaremos en todas las que podamos, lógicamente, y siempre habrá, siempre habrá, pues, un concejal o concejala delegada del área correspondiente, dependiendo del tipo de…. Yo, por supuesto, como concejal de participación ciudadana, me comprometo a que siempre que tenga disponibilidad, por supuesto que estaré, ya que soy el responsable del área.